Gracias, gracias a su público y gracias a todos los alumnos que nos acompañan. Es un reto más que fuera de la sociedad con el gobierno para este evento, que nos gustaría que se pongan más eventos para toda la comunidad. Y un fuerte aplauso para el público, el público, gracias a todos, 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 gracias a todos. Gracias a Thanos y a todos de estaمة, de este compañero amigo Fernando Andrés del Parcinaza. Nos necesitamos a la espera o aquí como quisimos. Si aumenta el bolso, quien dan el Torino ubrado, ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Solo una pregunta de disculpas es que, fíjense, tenemos 5 grupos más. Así que si ustedes se ven aquí hasta las 10 de la noche, no es perfecto. Habrá que correr el teatro, ¿verdad? Así es que... ¿Pero acá? ¡Otra vez! ¡Eso es el público! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias!